Conocemos más un camino por haber viajado en él que por todas las conjeturas y descripciones en el mundo. Nuna Rick les da la bienvenida al tercer día de la gira Galápagos. Nos levantamos muy temprano para iniciar nuestro día lleno de aventuras y experiencias en el hotel Laguna Galápagos. Disfrutaremos de un exquisito desayuno para así tomar energías y seguir con esta experiencia inolvidable hacia el primer atractivo de este día. El volcán Sierra Negra, que actualmente es el más grande y activo de las islas Galápagos, tiene una altura de 1.124 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán escudo elíptico y alargado. Al costado norte usualmente está nublado, lo que permite el crecimiento de la vegetación. Puerto Villamil, en la costa, y Santo Tomás, ubicados a 20 kilómetros, tierra adentro en las partes altas, es un lugar donde habitaban personas en épocas pasadas. Este volcán además presenta uno de los cráteres más grandes del mundo. Una vez que se llegue hasta el filo del cráter, se podrá descender a pie hasta las fumarolas ubicadas al fondo de la caldera. Su última erupción fue el 27 de junio del 2018, hace sólo cuatro años. El centro ubicado en la parte sur de la isla Isabela. A 22 kilómetros del puerto Villamil, su clima es variado, pero tiene una temperatura que oscila por los 16 grados centígrados. En este lugar, el Ministerio del Ambiente, a través de la dirección del Parque Nacional Galápagos, han instalado un punto de control turístico denominado el Cura, en el que los visitantes pueden disfrutar de algunas facilidades turísticas, como baños, áreas de camping y picnic. Esta misma caseta sirve de punto de operación para los guardaparques que realizan control de especies introducidas, así como patrullajes permanentes de los linderos del área protegida. En la parte alta de la isla Isabela, hoy, gracias a la gestión de la autoridad ambiental, esta caseta que recibe aproximadamente 100 turistas al día, es una de las primeras infraestructuras autosustentables del área protegida, pues produce energía limpia a través de paneles solares y cuenta con un sistema que capta agua de la lluvia para el abastecimiento de sus instalaciones. La caseta de control El Cura está ubicada aproximadamente 30 minutos del puerto Villamil. Es la entrada hacia el sitio de visita al volcán y lugares aledaños, a los que se puede acceder a pie o a caballo. Además, este cuenta con un programa permanente de verificación de la maleza en zonas de Pampa y así dar lugar al crecimiento de vegetación nativa y endémica de las Islas Galápagos. De igual manera, contiene una de las más importantes reservas biológicas del mundo, como son las aves, tortugas e iguanas. Dentro de los principales atractivos que encontramos en el lugar están La Bocanilla, que este sitio es una opción para ver la caldera de Sierra Negra sin necesidad de caminar mucho. Desde el paradero de Sierra Negra hay un recorrido de aproximadamente 1.5 kilómetros hasta el filo del cráter. Los mejores días para hacer esta visita es cuando el cielo está completamente despejado, ya que se podrá ver en su totalidad esta enorme caldera volcánica. Y el otro atractivo son los volcanes de la Sierra Negra y Alcedo, que son lugares muy visitados, así como salinas, por la presencia de flamencos de color rosa, que pueden ser observados con frecuencia desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, e igualmente por sus paradisíacas playas. Después de haber recorrido este lugar, y haber divisado de su hermosa flora y fauna, nos dirigiremos hacia el restaurante El Velero, ubicado en el Puerto Villamil, el cual es especializado en pizzas y comida típica de la zona. Aquí degustaremos de un sabroso plato típico, con jugo de fruta de temporada y un postre con fruta local. Al culminar nuestro delicioso almuerzo, nos prepararemos para continuar con nuestra aventura, hacia nuestro siguiente destino, que es el Islote Las Tintoreras, también llamado Tintorera o Villamil. Este lugar recibe el nombre debido a que existe una grieta de lava con agua tranquila y transparente. donde suelen ir a descansar los tiburones de aleta punta blanca, llamadas tintoreras, y que se observa con facilidad por las mañanas y por las tardes. Es un islote al sur de la bahía de Puerto Villamil, en la isla Isabela, que forma parte del archipiélago, incluido administrativamente en la provincia de Galápagos. Es accesible por un recorrido en bote, en el que se pueden observar iguanas, piqueros, pingüinos y aves marinas. Esta bahía está comunicada con una grieta superficial de aguas cristalinas que se cierra cuando la marea está muy baja. En esta grieta es posible ver nadar a los tiburones de punta blanca con el resto de peces tropicales y lobos marinos. Tintorera es el nombre que ha recibido este pequeño tiburón de arrecife, conocido también como tiburón coralino de punta blanca. Durante el cortejo, los machos muerden a las hembras para indicar su interés en estas. Y estos son unos claros ejemplos de lo que es un mordisco de amor. Son heridas superficiales en la cabeza o cuello de las hembras. Los tiburones tintoreras llegan a medir aproximadamente 2 metros con 10 centímetros. Son muy mansos, manifiestan mucha curiosidad y se acercan a los nadadores o buzos sin mostrar ningún tipo de agresividad en lo absoluto. Las tintoreras prefieren alimentarse durante la noche y su dieta principalmente consiste en moluscos, peces pequeños, crustáceos, pulpos, entre otros. No es recomendable bañarse por los lobos marinos, pero hay ciertos lugares donde se puede realizar snorkel. Este lugar posee una superficie de 12.4 hectáreas. Se encuentra a 68.8 kilómetros del centro del archipiélago y una costa de 2.6 kilómetros. La mayor parte del sendero es de lava, a excepción de dos playas de arena blanca y una de piedras negras. En las paredes verticales de las grietas y la pequeña laguna turquesa del interior, decenas de iguanas marinas bebés calientan sus cuerpos con el sol de la mañana. Por otro lado, en la primera playa se pueden observar algunas plantas de nolana galapagueña, una planta endémica muy poco común en la zona. Su clima predominante es el piso subtropical que viene a ser climas secos y muy secos. Y al culminar con este maravilloso recorrido, lleno de flora y fauna, nos vamos a dirigir finalmente a la Laguna Galápagos Hotel. donde podremos descansar y disfrutar de las maravillosas instalaciones para posteriormente cenar y finalizar nuestro magnífico día tomando fuerzas para la aventura que nos esperará el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!